Oh, ven aquí mi amor, eres la llama en mi corazón Bajo la luna solo tú y yo, el ritmo nos lleva, pierde el control Tus ojos brillan como el sol, estas noches son solo para los dos Soy tu chico, ya lo sabes, en esta danza el mundo se detiene Bailamos bajo las estrellas, el agua ardiente, nuestras almas en llamas En sus duros te enseño mi pasión, contigo en mis brazos se enciende la conexión Tus pasos suaves me atrapan así, el deseo crece, no quiero huir El secreto que guardamos aquí, eres mi musa siempre junto a mí Tus labios buscan el ritmo del calor, cada movimiento un golpe al corazón Soy tu chico, esta es nuestra noche, bailando juntos sin ningún reproche Bailamos bajo las estrellas, el agua ardiente, nuestras almas en llamas En sus duros te enseño mi pasión, contigo en mis brazos se enciende la conexión Y cuando el mundo se apague solo tú y yo, en este juego Dejamos huellas en el suelo, esta danza nunca tendrá un final Bailamos bajo las estrellas, el agua ardiente, nuestras almas en llamas En sus duros te enseño mi pasión, contigo en mis brazos se enciende la conexión Oh, ven aquí mi amor, soy chico tu amante en esta canción Bailamos bajo las estrellas, una noche mágica, donde el amor nos envuelve Tus labios buscan el ritmo del calor, cada movimiento un golpe al corazón Soy tu chico, esta es nuestra noche, bailando juntos sin ningún reproche Bailamos bajo las estrellas, el agua ardiente, nuestras almas en llamas En sus duros te enseño mi pasión, contigo en mis brazos se enciende la conexión Oh, mi amor secreto, mi inspiración, vivo solo para ti, esto es verdad A la luz de la luna brillo es quemando el amor en mis ojos Oh, mi vida 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 Oh, mi vida